Productos peruanos como el zapallo loche y la chicha de jora son la base de algunas de las cervezas artesanales elaboradas por la marca Candelaria, empresa que cuenta con la planta de producción artesanal más grande del Perú. La innovación es una cualidad que no solo se observa en el campo tecnológico, sino también en el rubro de las bebidas, como es el caso de la cerveza artesanal Candelaria, un proyecto creado por Diego Aste hace dos años. La cervecería artesanal a nivel mundial se caracteriza por siempre estar innovando, nuevos sabores, nuevos aromas, y es justamente la gran diferencia también entre una clásica industrial que no cambia. La industrial puede pasar decenas de años y siempre mantiene un tipo de producto clásico. Nosotros tratamos de innovar, ir con el paladar, el gusto del consumidor y justamente la idea de la pequeña cervecería es darle al consumidor lo que quiere y lo que de repente no sabe qué quiere, pero crees tú que puede funcionar en el mercado. La variedad que ofrece Candelaria incluye cervezas innovadoras, como las elaboradas a base de insumos originarios del Perú, como el zapallo loche y productos naturales como la chicha de jora. Actualmente tenemos ocho estilos de cerveza, entre ellos cuatro de línea que están permanentemente en el mercado, que es la red, la golden, la pale y la wheat beer, que es una cerveza de trigo. Y tenemos otras cervezas especiales como la moche loche, que la hicimos con Héctor Solís, con zapallo loche, ají cerezo. Tenemos la patriota, la jora amber ale, que es una cerveza roja, muy característica, que la sacamos en edición limitada para 28 de julio, pero se quedó en el mercado por la gran aceptación que tuvo. Y tenemos una lager, una premium lager, que es la más parecida a una industrial, pero con todas las condiciones de una cerveza artesanal. Candelaria nace con el propósito de democratizar el consumo de esta bebida, pues el mercado aún no se ha desarrollado a gran escala debido a las diferentes limitaciones existentes. Ante esta situación, Candelaria ha desarrollado un proceso de producción mecanizado gracias a la implementación de una planta cervecera artesanal, la más grande en nuestro país. La cerveza artesanal se hace de cebada malteada, agua, levadura y lúpulo. Una vez que tenemos ya los insumos, pasa por el molino, ahí se muele la cebada malteada y pasa a la olla de maceración. En la olla de maceración se pone la temperatura ideal del agua, se mezcla con la cebada y se obtiene un mosto azucarado fermentecible. Posteriormente filtrado, hervido con el lúpulo, otra vez filtrado, enfriado y mandado a los tanques de fermentación, donde fermenta con la levadura cervecera a una determinada también temperatura durante una semana. Después pasa a la maduración, a bajas temperaturas, la filtración, el acondicionamiento en tanque y posteriormente el embotellado. El trabajo de producción de esta bebida no se realiza únicamente en la planta, sino que previamente se lleva a cabo el control de calidad de los insumos y la materia prima que son evaluados en un moderno laboratorio. Definitivamente la preocupación de la compañía, no solamente tener una cerveza de buen sabor, de buen cuerpo, que sea apetecible al mirar del cliente, sino también que tenga las características organoléctricas correctas. Los análisis que nosotros realizamos en este laboratorio garantizan que las materias primas que estamos usando en el producto son las adecuadas y cumplen con las características necesarias para elaborar los estilos de cerveza que nosotros producimos. A futuro se implementará un tour guiado por las instalaciones de la planta de producción con el fin de acercar al público a los procesos artesanales en un espacio interactivo que incluye un bar rústico hecho con material reciclado, donde los visitantes podrán degustar de la cerveza recién elaborada.